entonces el conjunto determinado como el espacio muestral son 9000, ¿por qué? porque es el total de personas ¿no? el total de personas son 9000 mientras el evento es se quiere únicamente o se requiere saber quiénes le gusta solamente matemática y letras, entonces esa matemática y letras la hemos calculado hace un momento ¿sí? que son 4500 personas 4500 personas entonces la probabilidad de que ocurre el evento será E sobre O buenos días vamos a ver el evento son 4500 personas entre O que son 9000 al operar esa fracción ¿qué resultado obtengo? en decimales ¿quién me dice? ¿cuánto es 4500 entre y 9000? ¿quién me dice? correcto 0,5 muy bien su compañera 0,5 y esa sería la respuesta a nuestro primer ejercicio entonces lo que hicimos fue poner justamente en ese círculo lo que le gusta matemática lo que le gustan letras la intersección que es X fuera 1500 y 9000 el total de personas entonces lo que se tiene que hacer es lo siguiente se tiene que sumar los de matemática los de letras estos dos conjuntos le voy a restar el total disminuido con los que no estudian ni matemática ni letras o los que no les gusta matemática y letras me sale 4500 esos serían los que si les gusta matemática y letras que sería este X ahora mi espacio muestral serán todas las personas que han sido encuestadas o han sido preguntadas 9000 y el evento a realizar serían las 4500 personas que les gusta matemática y letras al sacar la probabilidad y dividiendo obtuvimos 0,5 muy bien alguna pregunta sobre la solución antes de continuar muy bien vamos a pasar al siguiente entonces la número 2 me dice en una caca se tiene 5 vamos a ver lo vamos a poner aquí dice en una caca se tienen 5 bolas azules 3 bolas blancas 2 bolas negras ¿correcto? ¿cuál es la probabilidad de que al extraer una bola al azar esta sea blanca o negra? muy bien entonces blanca o negra dice que tiene que ser entonces vamos a ver ¿cuál es mi espacio muestral? mi espacio muestral está formado por las 5 bolas de color azul ¿qué más? las 3 bolas blancas y las 2 bolas negras ¿cuántos elementos tiene mi espacio muestral? a ver ¿quién me dice? ¿cuántos elementos tiene mi espacio muestral? 10 muy bien 10 elementos ahora mi evento ¿cuál será? dice que quiero obtener una bola que sea blanca o sea negra o sea cualquiera de las dos cuando te dicen a ti o se refiere a cualquiera de las dos posibilidades entonces mi evento ¿cuál será? ah bueno si es blanca pues tengo 3 casos y si fueran negras te hubiera 2 casos ¿cuántos elementos hay en el evento? 5 5 elementos entonces ahora sí vamos a ver nuestra probabilidad la probabilidad de que ocurra este evento A será E sobre O ¿cuánto vale E? E vale 5 O ¿cuánto vale? vale 10 ¿cuánto vale 5 entre 10 en decimales? 0,5 correcto 0,5 muy bien 0,5 ya está y esa sería la respuesta a mi ejercicio vamos a ver el siguiente ejercicio ¿alguna pregunta sobre la solución de la 2? ¿alguna pregunta? la número 3 en una baraja de 52 cartas ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 cartas de corazón? en una baraja de 52 cartas ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 cartas de corazón? muy bien en primer lugar tenemos que ver nuestro espacio muestral nuestro espacio muestral ¿cuántos será? ¿cuántos elementos va a tener? no lo voy a poder sacar todo porque obviamente son bastantes ¿cuántos es mi espacio muestral? ¿cuántos elementos tiene? 52 claro tiene 52 elementos claro son las 52 cartas cada carta es una un caso ¿no? ahora vamos ¿cuál es la probabilidad de obtener dos cartas de corazón? muy bien tenemos E tiene ¿cuántas posibilidades? ¿cuántas cartas de corazón existen? 13 13 cartas de corazón muy bien 13 cartas de corazón ya pero ahora tenemos que nosotros hacer otra cosa no es una carta si fuera una carta yo diría bueno profesor sería 13 sobre 52 ¿si? a secas pero yo voy a obtener tengo que obtener otra cosa son dos cartas profesor o sea ya claro en una sería 13 sobre 52 en otra también sería 13 sobre 52 sumaría no es así lo que pasa que tenemos que nosotros sacar una probabilidad combinada ¿y cómo es eso? ¿por qué lo voy a combinar? porque en primer lugar yo voy a sacar dos cartas de toda la baraja ¿si? yo voy a sacar dos cartas de toda la baraja mira no voy a sacar una si fuera una no habría problema pero como voy a sacar dos yo digo lo siguiente como son dos cartas yo que digo bueno quiero ver cuantas combinaciones posibles hay de poder sacar en mi espacio muestral o sea en mi total tendríamos una combinación de 52 respecto a 2 ¿por qué razón? a ver yo te digo una cosa yo voy a sacar dos cartas no te dice primero saco una y después de eso saco otra sino que voy a sacar dos cartas o sea de mi conjunto de 52 elementos de mi conjunto de 52 elementos yo voy a sacar dos cartas entonces voy a hacer una combinación ¿por qué? porque puedes sacar dos corazones o sea uno y dos de corazones puede ser dos y tres de corazones tres y cuatro corazones puede ser cinco y seis de trevo puede ser siete y doce de espadas ¿entienden? voy a sacar de dos en dos entonces yo tengo que combinar de dos en dos a ese conjunto de 52 cartas lo tengo que combinar de dos en dos y ver cuántos voy a obtener mira entonces ¿qué quiere decir? que mi espacio muestra que son mis 52 cartas como yo voy a sacar dos cartas tengo que combinar las 52 cartas respecto a las dos que voy a sacar igual va a pasar acá igual va a pasar yo voy a sacar dos cartas para que quede claro a ver vamos a ver si yo tuviera por ejemplo esos tres elementos imagínate si yo tuviera esos tres elementos yo voy a sacar dos obviamente que mi conjunto tiene tres elementos ¿no? tres posibilidades o círculo o triángulo o cuadrado ¿sí? ese es mi espacio muestral vamos a ponerlo por acá ¿sí? tres pero yo voy a sacar de dos en dos si voy a sacar de dos de dos en dos ¿qué puedo obtener? círculo triángulo triángulo cuadrado ¿qué más voy a obtener? círculo cuadrado muy bien eso es lo que yo voy a obtener ¿de acuerdo? profe y si obtengo otra más bueno pero sería lo mismo pues porque yo voy a sacar de dos en dos y sacar círculo con triángulo es igual que sacar triángulo con círculo entonces acá tenemos ¿no? solamente tendríamos tres posibilidades círculo con triángulo triángulo con cuadrado o círculo con cuadrado y si cambio el orden sería lo mismo o sea si saco triángulo y círculo en lo mismo porque son los mismos elementos entonces tendríamos tres acá ¿cómo podríamos representarlo eso? acuérdense las combinaciones el total de elementos y dos que voy a sacar voy a combinar de dos en dos si yo opero eso ¿me daría cuánto? tres factorial entre uno factorial y dos factorial y eso me daría tres entonces esa es la forma cuando tú tienes que sacar dos cosas o sea dos elementos de un gran conjunto tengo que combinarlo y ahí está la explicación justamente ¿no? eso fue lo que eso es lo que estamos haciendo acá ahora en mi evento en mi evento solamente tengo tres elementos trece elementos y yo voy a sacar de esos trece dos de ellos ¿por qué? porque voy a sacar dos cartas o sea en mi evento que yo quiero realizar de esas trece tengo que sacar dos y quiero ver cómo los voy a combinar o sea puede ser uno con dos de corazón tres con cuatro de corazón diez con doce de corazón cinco con trece de corazón pero la cosa que entre ellos se van a combinar en mi evento en lo que yo quiero calcular entonces eso es lo que vamos a trabajarlo la probabilidad será igual a cuánto a todo a mi perdón a mi evento perdón entre o sería en este caso la combinatoria de quién cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos perdón trece dos porque es el y acá tengo combinatoria de cincuenta y dos con dos muy bien antes de desarrollar eso vamos a ver cómo se desarrollan esas combinatorias lo desarrollamos por acá combinatoria combinatoria de trece con respecto a dos muy bien el método práctico para hacer combinatorias es hacer así trece le multiplico por el anterior que es doce entre mira como acá abajo dice dos como acá abajo dice dos yo voy a multiplicar por todos los números consecutivos anteriores a trece o sea trece y doce ya tengo los dos y acá abajo multiplico uno por dos o sea desde el dos hacia abajo bueno hasta que llegue a uno por eso que pongo uno por dos simplificando mitad uno mitad de doce cuánto es mitad de doce seis trece por seis cuánto es quién me dice setenta y ocho correcto setenta y ocho y ahora vamos a hacer mi combinatoria de cincuenta y dos respecto a dos y en ese caso hacemos lo mismo ¿no? cincuenta y dos por el anterior cincuenta y uno porque como tiene abajo dos lo voy a multiplicar por los dos consecutivos menores que cincuenta y dos ¿no? cincuenta y dos cincuenta y dos y acá uno por dos simplificamos mitad uno mitad de cincuenta y dos ¿cuánto es? veintiséis correcto veintiséis por cincuenta y uno ¿cuánto es? mil trescientos veintiséis mil trescientos veintiséis a ver vamos a ver treinta mil trescientos veintiséis ya está lo que vamos a escribir es eso ¿no? setenta y ocho entre mil trescientos veintiséis y al dividirlo ¿qué número se va a obtener al dividir eso ¿no? no? no? ¿cuánto sale? aproximadamente aproximadamente no? 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 para agilizar un poquito setenta y ocho entre mil trescientos veintiséis el resultado es cero coma setenta y ocho entre mil trescientos veintiséis me sale cero coma cero cincuenta y ocho aproximadamente redondeando redondeando sería cero coma cero coma cero seis aproximadamente ¿no? cero coma cero seis ahí hemos usado la calculadora para poder hacerlo más rápido nada más aproximadamente ¿no? un aproximado de eso y esa sería la respuesta a ese ejercicio ¿no? entonces cada vez que te piden sacar más de una tú tienes que analizar pues tengo que analizar qué es lo que va a ocurrir primero como tengo cincuenta y dos elementos pero voy a sacar dos cartas tengo que combinar mis cincuenta y dos elementos respecto a las dos cartas para mi para mi espacio muestral pero para mi evento como son trece cartas que yo quiero obtener tengo que sacar combinatorio de trece respecto a dos ya está muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿alguna pregunta? una muy bien se lanza cinco monedas simultáneamente dice vamos a ver el siguiente número cuatro me dice se lanza cinco monedas en simultáneo ¿cuál es la probabilidad de obtener tres caras y dos sellos? muy bien entonces para eso tenemos que analizarnos tenemos una moneda por acá dos monedas tres monedas cuatro monedas cuatro monedas cinco monedas muy bien entonces vamos a colocarle todas las posibilidades como me va a salir cara sello cara sello cara sello ¿sí? en todas ellas tengo que ver mi espacio muestral como en cada una hay dos tengo que multiplicar 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 y multiplicar ¿ya está? listo entonces mi espacio muestral ¿cuántos elementos va a tener? tiene dos por dos por dos por dos por dos me acuerdo que cuando vivimos en aritmética dijimos ¿no? acá tiene dos posibilidades acá también dos acá también dos acá también dos y si quiero combinarlas entre sí todo lo voy a multiplicar dos por dos por dos por dos ¿cuánto es? claramente eso me da treinta y dos treinta y dos elementos va a tener mi espacio muestral mi evento dice que yo quiero obtener ¿sí? yo quiero obtener tres caras y dos sellos ojo no significa que va a tener un elemento ojo quiere decir que todo eso yo lo puedo intercambiar y no te dice que en ese orden no te está diciendo que en ese orden sino te está diciendo cuáles son todas las posibilidades de obtener eso entonces tengo que tener tres caras y ojo no significa en ese orden sino tal como tú lo ves entonces para eso podremos hacer lo siguiente ¿no? muy bien ¿serán bastantes? ¿serán pocas? ¿cuántos serán? a ver cara, cara, cara sello, sello muy bien otra sería cara cara sello, sello, cara la otra sería cara sello, sello cara, cara y la última sería sello, sello cara, cara, cara siempre y cuando yo esté moviendo ahora voy a moverlo de uno cara, cara sello, cara sello muy bien luego cara, sello cara, cara sello ¿qué otra? sello, cara cara, cara sello bien hasta ahí tenemos nuestro número muy bien ¿qué más tenemos? otra posibilidad de mover eso de ahí ¿cuál sería? ya ya moví la de acá ¿sí? ahora voy a mover la última tendríamos cara sello cara sello cara muy bien otra separada cara sello sello cara cara a ver ¿no se repite? no y la última si no me equivoco sería sello cara cara sello cara la última estirada ahí vamos a ver sello muy bien ahora el sello está acostado ahora el sello está acá sí, correcto ahí tenemos tendríamos 10 posibilidades para obtener eso ¿no? tendríamos 10 elementos ya, pero profesor me dirán profesor ¿pero qué pasaría? 10 elementos ¿pero qué pasaría si fueran más? ¿voy a tener que hacer todo esto? puede ser que sí pero si no tendría que usar esto de acá mira si quieres calcular cuántos elementos tiene tu evento puedes usar eso también la permutación por repetición ¿cómo es eso? entonces mira si yo tengo por ejemplo cara 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 sello sello ¿qué es lo que harías? lo siguiente son 5 elementos en total entonces lo que yo voy a hacer es permutar permuto los 5 elementos y veo cuántos tienen repetición yo quiero tener 3 caras y 2 sellos entonces van a repetirse 3 veces la cara 3 veces la cara y 2 veces el sello entonces ¿cómo se define la permutación por repetición? 5 factorial entre el factorial de cada uno de ellos multiplicado en el denominador 5 factorial ¿a cuánto es igual 5 factorial? ¿qué me dice? 120 120 muy bien 120 abajo tengo 3 factorial ¿cuánto es? 6 ¿cuánto es 2 factorial? 2 y si lo simplifico 6 por 2 12 con el 12 arriba se va y me da 10 justamente como lo habíamos sacado en el anterior ¿no? en el caso anterior lo habíamos hecho de manera manual hemos sacado 10 elementos en este caso mi espacio muestral va a tener ¿cuánto? ahora si son pocos elementos si se puede hacer como yo lo he dicho pero si es que son varios es necesario que hagas esto ¿por qué razón? porque todos se van a intercambiar entonces se van a permutar los 5 elementos pero hay 3 repetidos son 3 caras y son 2 sellos entonces lo que voy a hacer yo es justamente hacer nuestra permutación por repetición y obtengo 10 en conclusión en conclusión de esto el espacio muestral tiene ¿cuántos elementos? 10 elementos por lo tanto mi probabilidad de A es el evento entre O ¿cuántos elementos tiene? tiene 10 ON ¿cuántos tiene? ON tiene 32 listo ¿cuántos sale? 10 entre 32 solamente para fines prácticos vamos a usar la calculadora para poder sacar rápido los resultados sería el resultado 0,31 0,31 aproximadamente 0,31 ya está, listo y esa es la respuesta a nuestro ejercicio muy bien, entonces hay dos formas de hacerlo la forma artesanal que es lo que hemos hecho acá viendo todas las combinaciones posibles y la otra es por medio de permutación muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta sobre la número la número 5, ¿alguna pregunta? ya, muy bien la número 5 me dice se lanzan simultáneamente dos dados uno blanco y otro negro ahí es la posibilidad la probabilidad de que aparezca un número menor o igual a 3 menor o igual a 3 en el dado blanco o un número mayor o igual a 3 en el dado negro ya está entonces se lanzan los dos dados simultáneamente y vamos a ver en primer lugar nuestro espacio muestral como son dos dados mi espacio muestral será este vamos a dibujar los dos daditos pequeñitos y vamos a dibujar los dos voy a buscarlo en Wikipedia para hacerlo más rápido buscar acá nuestro dado dado blanco y negro no? vamos a copiarlo rapidito muy bien acá tenemos un dado blanco y negro vamos a compartir pantalla otra vez ahora si ya tenemos acá los dados porque dibujar también dados de esos colores va a ser bien complicado ya, acá tenemos los dados dado blanco y dado negro ya, claramente hay 6 números en el dado blanco 6 números en el dado blanco 6 números en el dado negro entonces lo que tengo que hacer es multiplicar ¿se acuerdan? para poder combinar todo lo posible se tiene que multiplicar 6 por 6 es 36 entonces mi espacio muestral ¿tiene cuánto? tiene 36 elementos ahora me dice de que salga en el dado en el dado blanco menor o igual que 3 y en el dado negro que salga un número mayor o igual que 5 muy bien entonces yo quiero que salga un número menor o igual que 3 y en el otro un número mayor o igual que 5 ¿cuáles serían todas las combinaciones posibles que podemos obtener? ¿cuáles serían todas esas combinaciones? veamos si lo hacemos en forma artesanal podemos decir bueno pues como dice que es menor o igual que 3 puede ser 1 con el 5 1 con 6 en el otro sería 2 con 5 y 2 con 6 sería 3 con 5 y 3 con 6 pero serían los únicos serían los únicos ojo ojo yo tengo que obtener acá algo hay la probabilidad de que aparezca un número menor o igual que 3 en el dado blanco o un número mayor o igual a 5 en el dado negro o sea yo tengo 5 tengo 6 posibilidades en el dado blanco yo quiero que solamente me aparezca 1, 2 y 3 nada más nada más y de acá también tengo 6 y creo que me aparezca solamente 4 y 5 sería solamente las únicas posibilidades o habrá otras más muy bien entonces justamente el esquema requiere de que se podría tendríamos que hacer nuestra combinación pero así tipo un plano cartesiano aunque yo creo que la respuesta va a ser la misma para que se pueda entender un poco mejor tenemos acá nuestro plano cartesiano 1, 2, 3, 4, 5, 6 correcto colocamos acá el dado blanco y el dado negro vamos a ver cuáles serían todas las combinaciones posibles que puedan cumplir con ello aparentemente deberían ser 6 vamos a ver si realmente cumple eso entonces acá colocamos acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 muy bien de acá vamos a poder obtener resultados que vendría a ser cada punto de intersección si muy bien muy bien la próxima clase antes de continuar o sea antes de seguir con eso antes de seguir con el siguiente tema creo que es máximos y mínimos vamos a terminar de hacer este ejercicio si pero de antemano ya tenemos que tenemos 36 elementos del espacio muestral y me falta solamente definir el evento y en el evento aparentemente son 6 y lo vamos a verificar ya la próxima clase porque ya también el tiempo nos ha ganado por favor participen no esperen que les esté llamando conmigo